El teléfono El teléfono lleva todo el día cortado Han anulado mi vuelo Byron, hay marcianos por todas partes ¿Oye? Byron, Byron ¡No te oigo! ¡Byron! Tengo que ir a Washington Byron Byron ¿Sí? Byron, ¿conoces a alguien que sepa pilotar un avión? Sí, tu marido Art No, ha muerto Le dije que iba a pasar esto Hasta llené el avión de provisiones Quiero ir a Tahoe A las cuevas Está muy lejos Y los marcianos no nos encontrarán Bueno, ¿dónde está el avión? En un aeródromo privado Al otro lado de la autopista ¿Crees que podrá llegar a Washington D.C.? ¿Por qué? Yo quiero ir a Tahoe You'll find it happens All the time And in love will never do What you want it to Why can't this crazy love In mind ¿Qué coro más bajito? ¿Qué coro más bajito? ¡Ticas, corren! ¡Me persigue un helado verde! ¡Corren! ¡Corren! Hay un marciano detrás de mí ¡Anda! ¿Usted es Tom Jones, no? It's not unusual Oiga, ¿me firma el autógrafo? ¿Quién quiere un bordo? ¡Corren! 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 Oiga, vaya un izquierdazo Coge ese arma, la va a necesitar Yo soy Tom Jones Byron Williams Ah, le vi pelear en Cardiff una vez ¿Sí? Bárbara ¿Sí? ¿Te encuentras bien? Bueno, necesito un trago ¡Úntate conmigo, nena! Tenemos que salir de aquí ¿Sabe pilotar un avión? Sí, ¿tiene uno? Ella sí No huyáis, somos vuestros amigos ¿Se bussás 없어요? Sí, amaís ¡Úse Y aÚse 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 Alá 2